Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro y comenzó a gritar con fuerza, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros, ¿qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Bueno, anteriormente, queridos amigos, habíamos hablado. Lucas 4, 18, 19. Un año de gracia del Señor a nave. Enseguida movimos, ya se llamó el accionar de Jesús. Jesús que entra, comparte con la gente, con el pueblo. Mira la realidad, ¿se acuerdan? Fui enviado a los pobres. ¿Quiénes son los verdaderos pobres? Decíamos, queridos amigos. El que de cierta manera está endemoniado. Porque el que es egoísta, el que acumula dinero, el que solamente mira para sí mismo, mira su seguridad. ¿Qué es esto, qué es aquello? Ese es el famoso capítulo 16 también de Lucas. Esto es interesantísimo. Aquí estamos en capítulo 4, pero en el 16 vamos a encontrar ese que se va y dice, ¡ah! ¡Qué buena cosecha! ¡Cuánta plata que tengo! Voy a echar todos estos graneros, voy a mandarse a algo más grande. ¡Voy a echarse plata! ¡Ser rico o normal! Voy a guardar así, voy a disfrutar después. Necio, tonto, esta noche Dios te pedirá la vida. ¿Cómo haré ver en más nota? ¿Para qué acumulaste tanto? Bueno, interesante, ¿verdad? San Lucas, San Lucas es uno de los evangelistas que más nos habla sobre esta clase de pobreza. O sea, nos habla de las dos pobrezas, de la pobreza, ¿verdad? Que nosotros vemos lastimosamente, Lucas es muy concreto. Y luego te habla de esta otra pobreza, o sea, esta pobreza del pensamiento, esta pobreza de decir, lo único que yo quiero es acumular, 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 acumular y acumular. Y al final de cuentas, no sé, ¿verdad? ¿Para qué tanto? Ella fue que me había tenido ahí. ¿Para qué tanto? Bueno, y aquí entonces este evangelio nos vuelve a enseñar qué clase de pobreza, porque en el fondo, en el fondo, cuando te está hablando, dice, que en esa sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro. Quiere decir que también nosotros, supuestamente, podemos ser gente buena, pero sin embargo estamos poseídos por un espíritu impuro. Pero ni quien a veces pensaba, ni nada, ni el diablo, ni el diablo, como muchos piensan así. No, todos, de cierta manera, el ser poseídos por el mal, quiere decir nuestra actitud, nuestra forma de pensar, nuestra forma de programarnos, en síntesis, si tenemos o no tenemos a Dios en nuestra vida. Está poseído por un espíritu impuro, quiere decir eso. Yo con mi pensamiento estoy poseído por algo negativo cuando no quiero ayudar a alguien, cuando no quiero, entonces, comportarme bien en mi familia, cuando no quiero dar un paso importante hacia mis hijos, hacia la sociedad, ¿entienden? Eso quiere decir tener realmente un espíritu impuro. Hay algo que no te deja actuar por tu egoísmo, porque vos te cerrás, tu forma de ser, tu forma de pensar, de hipotamiar, hipotachis. Y entonces, ¿viste? Miren, miren lo que dice. Porque cuando Jesús aparece, cuando Jesús viene y nos llama y nos dice, ¿sabe qué? Hay que salir del egoísmo, hay que comenzar a compartir, hay que mirar el bien de la comunidad, tenemos que procurar la felicidad de todos, el bienestar, la salvación de todos. Entonces, yo que soy gente de formación, gente que estudié no sé dónde. Entonces, se dan cuenta que el poseído no es cualquier huiroshuco por ahí. Algunas veces somos gente muy inteligente, muy preparadas, ¿entendiste? Que tuvimos todas las posibilidades, incluso tuvimos más posibilidades para ayudar mejor a la sociedad. Y sin embargo, nos volvimos egoístas, nos volvimos solamente nosotros. Entonces, me molesta tu presencia, Jesús, lo que me estás diciendo, que me estás pidiendo, ser abierto para con los demás. Entonces, me cuesta. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Yo hace rato medio cambié lo de mi voz ahí, como que te habla por dentro el demonio, ¿verdad? Como nosotros, pero esos son géneros literarios y formas, ¿verdad? De expresar cómo el mal trabaja en nuestra vida, o cómo nos ataja. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Entonces, Dallicoas, Inba de Peña de Yaray. Y yo, queridos hermanos, muchas veces me doy cuenta, ¿verdad? Con muchas personas, ¿verdad? Cuando uno le habla. Ahora, sobre todo, yo tengo muchas de estas cosas por ñan de yarañé, ¿verdad? Sobre todo, cuando alguna vez le digo así a algunas personas, se ayuda a mí, ¿verdad? O sea, parece lo que está poseído. Padre, usted sabe cómo está, o no está bien las cosas. La pandemia, hasta ahora sigue la pandemia, ¿verdad? Bueno, y así. Has venido para acabar con nosotros. Has venido para acabar con nosotros. Yo sé quién eres, el santo de Dios. Pero, ¿viste? Aquí viene la segunda parte. Entonces, no nos podemos quedar también solamente, ¿verdad? En el machacar y decir, qué mal, qué es esto, qué es esto. Sino que también hay que mirar en lo positivo que hace después Jesús. Y eso es lo que todos queremos. El Señor increpó, diciéndole, cállate y sal de este hombre. Hoy en esta Eucaristía, cuando Jesús está diciendo, ¿verdad? Cállate y sal de este hombre. Y el demonio salió de él, arrojándolo por el suelo. Es decir, que cuando el demonio sale, queridos hermanos, ¡as, estáñan de él! ¡As, estáñan de él! Ustedes saben que despojarse, abrirse, y sentirse en esa apertura de la generosidad y del amor de Dios, no siempre, ¿verdad? No siempre lo podemos conquistar con facilidad. Bueno, pidamos esa gracia al Señor, pero también hagámonos esa pregunta, ¿qué tiene su palabra, verdad? ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder, y los espíritus impuros salen. Entonces, quiere decir que tenemos que aferrarnos al Señor, fortalecernos en Dios, para que todo lo que es negativo, todo lo que nos aprisiona, pueda salir de nosotros. Y miremos el bien, el bien de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestros hijos, de nuestra sociedad, de nuestro país. Que así sea. Que así sea.